Muy buenas a todos, seguimos aquí un día más con Doble y es que acabo de sacar las notas del parche de la 1.84 Así que vamos a echarle un vistacito rápido a todo esto, porque además es bastante tarde para mí, yo ya tendría que estar en la cama Así que hoy dormiré menos horas, pero no pasa nada porque estoy aquí por vosotros, vamos a ver porque vienen muchas cosas, vienen nuevos cambios Eh, nos vienen nuevas armaduras y armas, ¿armas? Bueno, ahora lo veremos, pero armadura seguro Nos va a venir una nueva célula en el cual, bueno, pues todo lo defensivo con escudos, ahora le echaremos un vistazo Nos viene el evento navideño, este evento navideño trae cosas antiguas, trae cosas nuevas y nos viene con nuevos eventos Así que le echaremos un vistazo también, vamos sin más preámbulo y dilación a mirar esto a mogollón Venga, vamos a ver, novedades en Doble, pues nuevo pase de cacería, nuevas cosas, nuevo, nuevo y nuevo y nuevo Vamos a verlo y muchos cambios, muchos cambios, vamos a verlo Gran Nevada, llega la época más dichosa del año Slayer, la nieve empieza a caer y Silver Ricola está preparando los regalos de los habitantes de las Islas Flamentadas Celebra la Gran Nevada con eventos isleños, guerras de bolas de nieve, misiones y alegres elementos cosméticos Las fiestas empiezan el 16 de diciembre y terminan el 6 de enero, después de Reyes aquí en España, concretamente, ¿vale? Del 17 de diciembre al 6 de enero, recordad esas fechas Además tenemos un ensayo especial para ti, visita la tienda para recoger un regalo gratuito de la Gran Nevada Una suscripción de 24 horas al Club del Slayer Recordad, esta vez sí que sí meteros en la tienda porque os van a dar un mesecillo seguramente gratis En las cuales las recompensas van a ir mucho mejor Ahora nos metemos en la Gran Nevada en profundidad ¿Qué más van a traer? El nuevo pase del evento del invierno os tiene, ¿vale? Ya sabéis que nunca nos lo muestran, con lo cual hay a tope con ellos Frostful, el Frostwolf, o llámalo como tú quieras Pero el caso es que nos hacen un pequeño reworking al perro glacial este Y el Emberville glacial renace como el feroz Frostwolf Además, ha recibido cambios de equilibrio y ahora tiene su propio conjunto de armadura y armas que se pueden fabricar Es decir, nuevas armaduras y nuevas armas, como si fuese un Begemuth nuevo pero remasterizado Con un nuevo efecto único Música de batalla original y objetos de maestría Objetivos, perdón, de maestría El nuevo efecto único es la nueva célula Que vamos a ver que ya está ahí, ya está ahí Allí, allí lo tenéis Bueno, el caso es que el efecto único del Frostwolf Dice que tras la habilidad de su farol Crea un Geyser que inflige 60 de daño gélido de forma continua ¿Vale? Usáis el farol Y sale un bujera con el suelo así rollo Como si fuese un Geyser, ¿no? Tira una pila de nieve para arriba Así en línea recta, como si fuese un pilón Y pues eso hace daño continuo Dice 100 al aumentar su poder Vale, dice Cualquier Slayer que pase por el Geyser por primera vez Recibe un escudo de 125 Es decir, que a nosotros nos va a dar un bufo De salud que acumula y que dura 25 segundos Un máximo de 600 escudos Es decir, que cada vez que pisemos ese Geyser Nos va a dar un escudo de 125 puntos de salud Que se acumula y que dura 25 segundos Hasta tener máximo 600 puntos de escudos Y esto va a venir muy bien con la nueva célula que nos trae ¿Sí, amigos? Porque no solo tenemos el reworking del Frostgulf Este nuevo Que ya se acabó el Embrero Iglesias Ese desaparece y se nos queda el Frostful Este, el Frostful El Frostful Lo voy a matizar como Frostful Me ha gustado más que Frostgulf Bueno, el caso es que tenemos una nueva ubicación de Fortaleza Es decir, una nueva célula Que va a ser de escudito Y se llama Égida Arriba a estos escudos La célula de Égida aumenta en un 5, 8, 11, bla, 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 bla La cantidad de escudos que reciben en cada rango Y a partir de rango 4 Tras obtener 1000 puntos de escudo Se ignora el próximo golpe Que se recibirá en los siguientes 15 segundos Es decir, que tú tienes esta célula puesta Por el motivo que sea Ya sea porque los demás Slayer O tú acumulas 1000 puntos de escudo Automáticamente durante 15 segundos Ya sabéis, se pondrá un cuadrito ahí perfecto Un cuadrito perfecto En el cual los pondrá ahí un tiempecillo Que siempre va corriendo así en gris Y durante esos 15 segundos El primer golpe Sea cual sea Que te den No te va a contar Eres invulnerable a un golpe Que eso llevando depredador Pues oye, te da un poquito Más de anchura Así que ni tan mal Si por lo que sea te vuelve a dar un golpe Te bajan los 1000 puntos de escudo Y vuelves a recibir esos 1000 puntos de escudo Debería de volverse a activar Entiendo yo así Así que ahí vamos con ello Bueno, jugabilidad Equilibrio Vamos con cosas Recordad que todavía tenemos la Gran Nevada Hay cosas que ver ahí mucho Pero bueno De momento con esto Jugabilidad El estado congelado se ha reemplazado Con el de enfriado Salvo en las batallas de bolas de nieve De Gran Nevada Bueno, ya sabéis A partir de ahora Volazo por todos lados Tus dedos te lo agradecerán Slayer Las células cálidas Ahora se reducen la adoración del efecto De estado enfriado Tanto por ciento Y proporciona inmunidad completa Frente al estado del nivel 6 Es decir, si tienes el nivel 6 Ya no... Que escucha que no te congela Ni Dios La habilidad legendaria Eh... Sí Enfriado He leído bien La habilidad legendaria Del arma de Luska Ahora bloquea Los rayos del Drax Reza Kiri Faelas Cronoboro Y Balomir O sea que Luska Purska Ahora te pone un barrerón Que flipas O sea, te lo para todo Es como Veggie Price Imparable Se ha... No imparable no Que lo para todo Se ha reducido de 3.000 a 2.500 daño de hélito Todas las armas del Pangar Aumentando su poder Es decir, que tienen un bufo Todas las armas del Pangar Ahora hacen mucho más daño ¿Vale? Ahí ya tope Como 500 puntos más de daño O sea, una cosa espectacular Bueno, se ha aumentado de 150 a 175 El daño que infligen los misiles De las armas del Phylax Al aumentar su poder Es decir, otro pequeño bufo A los misilillos Ahora, al aplicar un escudo O actualizarlo Cuando está a máxima capacidad También se restablece su duración Bueno, pues oye Ni está mal Eso también es un bufo para nosotros Golpeadores de Aether ¿Qué le ha pasado a los golpeadores? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos a verlo Los golpeadores de Aether de Boreus Ahora generan espíritus gélidos De forma continua Durante 6 segundos Tras aumentar su poder Antes solo generaban dos espíritus Uuuu O sea, que esto es un buen bufo A los golpeadores, eh Estaban bufando mucho A las cosas de hielo Se ha reducido de 13 a 25 Y de 7 a 14 El número de golpes necesarios Para alcanzar el segundo y tercer Umbral de velocidad Del efecto único del Karabak Así que Otro bufo De... A ver, de 25 a 13 Y de 14 a 7 Ha reducido bastante, eh Se ha reducido de 100 a 75 El número de aguante El efecto único del Charro O otro pequeño... Ah, no, espérate Esto es una reducción Vale, aquí es un pequeño de bufo Es decir, aquí lo han empeorado un poquito Pero bueno, está bien No pasa nada Total, es un efecto Tampoco te vas a poner a contar exactamente El hacha Se ha aumentado de 1 a 2 El número de espíritus Que otorga Y que genera El efecto único del... Del Boreus Que me zlabo la boca Así que Bufo para el hacha Vale, muy bien Vamos bien, vamos bien Hojas encadenadas Uh, las hojas encadenadas ¿Cómo está la cosa con hojas encadenadas? Se ha aumentado la velocidad Al andar durante vuelta de hoja Vale O sea que ahora Pues por lo menos avanzamos un poquito más rápido Bien, un pequeño bufo Venga, a ver ¿Qué más han cambiado? Se ha aumentado de 11 a 15 El número de golpes necesarios Para activar el efecto único del Helion ¿Vale? Esto es un pequeño debufo Es decir La han nerfeado un poquito Y ahora necesitas un par de golpes más Para activarlo Se ha reducido de 225 a 200 El daño que inflige el efecto único del Helion Al aumentar su poder Pequeño nerfeo también a esto Se ha reducido de 20 a 38 Y de 10 a 20 Bueno, de 20 a 10 En este caso de 38 a 20 El número de golpes necesarios Para alcanzar el segundo y tercer umbral De velocidad del efecto único del Karabak Bueno, pues en hojas encadenadas también Vale, perfecto Ahí lo tenemos Vale, dice Se ha aumentado de 1 a 2 El número de espíritus generados por él Vale, o sea En las armas de hielo Básicamente te generan un Un espíritu gélido Así que eso está muy bien Y se reduce de 125 a 50 En la umbra del aguante Con lo cual esto es un pequeño debufo Pero bueno, está bien A ver, que la espada ¿Qué han hecho a la espada? Filofilado ahora aumenta Un 25% de velocidad de movimiento Durante 10 segundos Tras infligir daño con el proyectil Muy bien Se ha reducido de 10 a 5 Y de 8 a 4 El número de golpes necesarios Para alcanzar el segundo y tercer umbral Lo mismo que hemos leído antes Se ha reducido la velocidad de generación De espíritus de efecto único del Boreus Se ha reducido la velocidad de generación Es decir Que ahora tardan menos En generarse Se ha reducido la velocidad de generación Vale Se ha reducido la velocidad de generación Es decir Que se generan más lentamente Con lo cual es un debufo Así lo entiendo yo Se ha reducido de 125 a 75 El umbral de aguante Del efecto único del Charro Pues eso ya sabéis Lo del Charro Lo han nerfeado Al Boreus En algunas cosas Lo han mejorado Y en otras Lo han empeorado Pero bueno Está bastante bien Se ha reducido de 23 a 12 Y de 16 a 8 El número de golpes necesarios Para alcanzar el segundo y tercer umbral De velocidad del efecto único Del Carabag Se ha reducido de 175 El umbral del Charro Vale, o sea todo lo de Carabag El Charro Lo modifican Pica de guerra Cabeza de lanza de verdugo Ahora también se activa Al ayudar a infligir heridas Vale Se ha aumentado de un 6% A un 8% El daño de bonificación De cabeza de lanza de verdugo O sea que es un buen bufo A esto Se ha reducido De 2 minutos 45 La duración de bonificación De cabeza de lanza de verdugo Y se ha reducido De 10 a 5 Las acumulaciones máximas De bonificación de cabeza de verdugo Es decir Cabeza de verdugo Escucha que le han puesto Un poquito más de bufo Para ver si se utiliza Se ha aumentado de 8 a 15 El número de golpes necesarios Para activar el efecto único Del Helion Esto es un pequeño bufo Como hemos dicho De 225 a 200 Que nos lo dejan Para activar el Helion Bueno Efecto único del Helion Y bueno Y luego ¿Qué más tenemos por aquí? Y se ha reducido De 125 a 75 El umbral de aguante Del efecto único Del Charro Vale Van cambiando Unas cosas las mejoran Otras las retrasan Otras Van Toques de equilibrio Lo que viene es Es toques de equilibrio Vale ¿Qué pasa con el Frostful? Este El Frostful Como yo le llamo Se han cambiado Todas las referencias Vamos Que las texturas Las han cambiado Se ha reducido La cantidad de tiempo Necesaria Para entrar en estado Etérico Es decir Que se va a activar Mucho más rápido Ahora solo se generan Estijianos Los perrillos estos Cuando está en estado Etérico Que no enfurecido Cuidado El estado azul Ese que se Dos llamas Dos llamas Dos flama Se ha acercado Al Vegemude El origen De los recuadros De impacto De todos los ataques Del pisotón Que ahora sea más fácil Esquivarlos Es decir Cuando da un pisotón Básicamente El daño ahora Es más cercano Hacia él Si estás un poquito Más lejos Ya no te da como antes Cuando el Frostful Da pisotones En su estado Etérico Ya no se crean Zonas gélidas Bueno Pues oye Bien para nosotros Se ha ajustado Los recuadros De impacto Del ataque Del temblor Vale Corrigen cosas Ya no se puede Interrumpir Su ataque De mordisco Ese que se lanzaba Hacia adelante Atacando Con lo cual Eso es un buffo Para él Los proyectiles De bola de nieve Ahora son Carámbanos Es decir Te lanza con picos De hielo A tope El daño Infligido Durante su carga De proyectiles Se ha reducido Ligeramente Y el daño Gélido ha aumentado También un poco Le buffan Le buffan Los ataques Con proyectiles Ahora generan Varios proyectiles Que crean pequeñas Tantas gélidas Cuando caen Al suelo Y he dicho Que va muy tarde Para mí Pero continuamos Se ha reducido Un poco La velocidad De movimiento Del acecho Del frost wolf Y se ha ajustado Sus recuadros De empato Es decir Que al ember me En este Que ya no es un ember me Ahora es un frost wolf Pues le han retocado Vale Le han mejorado Algunos ataques Algunos se los han Dijéramos Cortado un poquito El efecto que tiene Pero bueno En ese sentido Pues le han dado Como un pequeño buffo En general El ataque Vamos con el kill shot El ataque de las puas Gelidos del kill shot Enfurecido Ya no pueden derrumpir Según el umbral de daño El ataque de puas Guiadas del kill shot Enfurecido Ahora se pueden derrumpir Al golpearle en la cabeza Vale Ok O sea Que por un lado De buffan Y por otro O sea Un poquito para él Un poquito para nosotros El náser Los ataques De golpe doble Del náser glacial Ahora golpea dos veces Una durante el golpe inicial Y otra en el barrido de cola Vale Lo han cambiado Se ha aumentado un poco La cantidad de daño Necesaria para infligir Heridas al rezaquiri En la cola Vale Pues al rezaquiri Dijéramos que le aumentan Un poco la vida Hidriente que tiene En el campo de batalla Dice Los eventos isleños Esto es importante Gente Los eventos isleños Ola de frío Aumento de aeter Alerta máxima Y materia oscura Aparecerán con menos frecuencia Durante la gran nevada ¿Por qué? Pues porque meten Los propios eventos De la gran nevada Bueno y aquí nos meten Calidad de vida Que pues cosas que suelen mejor Los repetidores Que tocan cosillas El interfaz de usuario Esto aquí Esto allá Ahora te aparece esto Dice Cuando un jugador Tiene una modificación Superior a más 6 Aparecerá un nuevo elemento En el interfaz Para informarle Del límite del efecto Se acabaron los más 9 Del cazador de aeter Es decir que si ponéis Un montón de cosas De lo mismo Al final te va a poner Ha superado algo De otra manera Pero te lo va a poner Y ya está Dice El texto de Bueno y cambian cosillas ¿Vale? No nos vamos a centrar En esas pequeñas minieces Bueno en resumen De momento ¿Vale? Porque ahora nos tenemos Que meter aquí La gran nevada A ver qué es lo que trae La gran nevada Tenemos El nuevo pase de batalla O de cacería Como queréis llamarlo Pero que no No sabemos lo que es todavía Porque no nos lo enseñan Tenemos una nueva célula Tenemos un nuevo reworking Al MMR Que ya se deja de llamar MMR El MMR glacial Por supuesto Y ahora se llama Force Wolf Nos han cambiado Y han bufeado Muchas armas Han cambiado Daños de equilibrio Arriba abajo Más o menos Como hemos estado viendo Rápidamente Y bueno pues Nos queda La gran nevada Vamos a ver Bien 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 15 de diciembre Tata Gran nevada 2021 El amor y buena compañía El amor y buena compañía Muy bien Vamos a ver Detalles Detalles El resumen de todo esto La gran nevada empieza el 16 de diciembre Y acaba el 6 de enero Como ya hemos dicho Encuentra los regalos Que han escondido los trotamundos Por las islas fragmentadas Es decir Habrá regalos por las islas Buscarlos Únete a los guardianes génidos Y a la croclachi Sí crolachi Qué bonito Qué bril herido En dos nuevas cacerías En Yermo Niveo Vale Yermo Niveo No sé si era de nivel 10-13 Hablo de memoria Puede que me equivoque Y ahí van a ser Donde van a estar los eventos Vale Embárcate en 4 nuevas misiones Para ganar más recompensas Nuevas misiones 4 en concreto Date un caprichito Con los artículos De la gran nevada De la tienda de hoy Ya sabéis que cuando Estos tipos de eventos Pues nos van a meter cosillas Ya me he enterado por ahí De que van a meter 3 jerseys Que para los que ya somos veteranos Son los jerseys del año pasado Vale O sea que en ese aspecto Para el que no lo tenga Pues opción para tenerlos Y el que los tenga Pues que se pueda enfocar En los demás regalos Vale Esto es lo que hay Y bueno Qué más tenemos Si gana premios exclusivos En nuestra competición comunitaria De la gran nevada Mmm Interesante Aquí nos ponen un vídeo De la gran nevada Lo dejaremos para finalizar el vídeo Y luego brindis por nosotros Bueno Que menudo año Tal Gran nevada Muchos éxitos tal Esperemos que os guste Bla 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 No nos dan mucha información Vale Simplemente nos hablan un poquito Aquí hacéis pausa Y lo lees tranquilamente A quien le interesa Batallas y diversión Pasadas por nieve Bendición para todos Mira los regalitos Que vais a encontrar por el rat Vamos a ver Dice Respiramos un poquito Vuestra He dicho ya que es muy tarde Es muy tarde Estoy muy cansada Pero continuamos Respirito para todos Aprovecha y suscríbete Si te gustan estas cosas Bendición para todos Durante su regreso a Rasgate Desde los confines más remotos De las islas fragmentadas Los trotamundos Pasarán en unas cuantas islas cercanas Para esconder regalos sorpresa Mantén los ojos abiertos Y busca los regalos De los trotamundos Para buscar curiosidades Y monedas De la gran nevada Es decir Que estos regalitos Que van a estar a lo largo del Rasgate Y me imagino que sobre todo Estarán en las islas de hielo Pues bueno Nos van a dar regalitos Monedas Y cosas de esas Así que No dejéis de buscarlas Cacería del Frostful Bueno Que va a pasar con la cacería del Frostful Que le están pegando aquí un bolazo Si amigos Atentos El Ember Perigracial Se ha convertido en un Behemoth Hecho y derecho Además de llamarse por otro nombre El Frostwolf Este gélido enemigo Ha recibido varios cambios de equilibrio Una nueva entrada en el diario Y tema musical Su propio objetivo de maestría Y un conjunto completo De armadura Y armas que se pueden fabricar Con sus partes Es decir Que a partir de ahora Nuevas cosillas Viaja al Germony Beo Para enfrentarte al Grossful En un evento isleño especial Ojo Explico y digo El evento isleño especial Que tiene la careta El careto del Frostful No significa que siempre Te vaya a salir el Frostful ¿Vale? Que eso también me lo han dicho por ahí Lucha contra oleadas De Behemoth diferentes Con un combate Que termina con un enfriamiento Con... Sí Un enfriamiento final Contra el Frostful Todos los Behemoth del evento Son especialmente resistentes A los ataques Con armas normales Por lo que deberías Dar rienda suelta A tu creatividad Para acabar con ellos Armas normales No sé a qué se refiere Sí, por cierto Hay un evento Que hay que darle Bolazos al Behemoth ¿Vale? Por eso sale aquí Hay que darle Bolazos al Behemoth Y... Y... Y bolazos Pero ya lo veremos In-game Cacería salvaje De Krulach Ojo Amigos ¿Os acordáis este? Que teníamos uno Con el ojo aquí guiñado Tenemos una misión de esas Caza... Eh... Junta... Ah... Sí, correcto Caza junto a amigos Y desconocidos A una competición amistosa En el yermo nivo Y enfrentate a Caltauga Este ya es conocido Enemigo cérrimo De los Krulachy Completa los objetivos Por tiempo limitado Durante cada oleada Del evento Para ganar puntos Y hacerte con la victoria En esta cacería salvaje Esto básicamente trata de Que cuando os juntéis varios Para cazar a este bicho El que más daño le haga Dijeramos el que mejores premios Se lleva Y el resto Pues llevará unos premios Un poquito No tan mejores ¿De acuerdo? Fuertes de nivel De guerra de bolas de nieve Bien fuertes de nieve Y guerra de bolas de nieve Que Krulachy tan rápido Que ya no sé ni lo que leo Dos entre ellas Las tradiciones de la gran nevada Regresan de los campos de batalla Del pasaje ártico Este año Y en ambas Tendrás que conseguir puntos Golpeando a otros Slayer con bolas de nieve En el evento Fuertes de nieve Deberás unirte a un equipo Interactuando con una de las banderas Y lanzar bolas de nieve Para destruir Bueno vale Os lo explico Básicamente fuertes de nieve Son cuatro bloques De estos Y es lanzarte bolas De un frente De unos a otros ¿Vale? Y que más bolazos se dé Gana Y el Es que son los mismos De año pasado Y en el evento Guerras de bolas de nieve Básicamente es lo mismo Pero sin esto Te salen las montañitas de nieve Y a pegarte Bolazos entre unos y otros ¿Vale? El que más puntos tenga Porque se dé más bolazos Es ese que gana Y se lleva punticos y cosas Nuevas misiones Descubre cuatro nuevas misiones Que no las encontraremos en el juego Tampoco van a dar Mucha más información Caza con estilo nevado La tienda Bueno pues en la tienda Nos dan cosillas ¿Vale? Como el pase este Grande Dice Visita la tienda Para recoger el regalo De la gran nevada Una suscripción de 24 horas Al Club Slayer Gracias a ella Recibirás un 100% más De recompensas Con los desafíos Un 25% más De aéter cargado Con las escaladas Y un 20% más De experiencia de arma Si ya te has suscrito Al Club de los Slayer El regalo simplemente Tenirá las 24 horas De tu suscripción Vale básicamente Esto a modo de consejo El día que tengáis Más tiempo El día que digáis Hoy Voy a darle un vicio Enorme A esto A lo que viene a ser dobles Pues ese día Lo pillas tranquilamente Y lo disfrutas Y ese día Que hagas más cosas Hagas escaladas Hagas juegos Hagas no sé qué Y porque te van a dar Muchas más cosas ¿Vale? Y así aprovecháis a tope Ese gran regalo Y se celebra La gran nevada Con estilo Gracias a una Pletórica A una pletórica Yo también Gracias a una plétora De gélidos elementos Plétora ¿Quién dice plétora En esta vida? Cosméticos de equipo Curiosidades Y otros objetos En la tienda Descubre objetos nuevos Como el paquete De Iron Nicolás Bueno cosas de De la tienda ¿Vale? Esto es un pack que te dan Ahí a tope Ya sabéis En la tienda Y esas cosas Este año regresa El pase de cacería Del invierno ostiense Completando para desblocar Un conjunto de armadura Térmica ostiense Completo Un título de Slime Invernal Y mucho más Lo que viene a ser esto Y fliparás Venga El regalo de la nevada De los objetos Estas todas Hasta el 6 de enero 2022 Se puede canjear Una vez que llegue El 6 de enero Todo se pierde Como siempre Tiendas del evento de off En lo honesto Que te dan cosas ¿Vale? Te dan cosas Aspectos Golpeadores Tal Siempre te dan unos Golpeadores con guantes Si es lo mismo Del año pasado Unos trajecitos Así que molan mucho Aunque ya te digo Que esto tiene pinta De ser de la tienda Que flipas STGS de aquí Ya te lo digo yo Pero bueno Bien Sigamos Ah bueno Si Espérate Estaban con un concurso Dice Participa en Guerra de Bolas de Nieve Reúne el trotamundo Rompe Vale Esto es importante Te explicamos Como puedes conseguir Monedas de la Gran Nevada Durante el evento ¿Vale? Importante Porque hay un Pequeño matiz Que vais a tener que tener Muy en cuenta Dice Participe en Guerras de Bolas de Nieve Para que te den monedas ¿Vale? Reúne los regalos De los trotamundos En el campo de batalla Ya sabéis Encontréis estos regalos Te darán Pues te darán Pues eso Moneditas Rompe partes de los Vegemood Durante los eventos Isleños de la Gran Nevada Los Vegemood Gélidos Proporcionan más Es decir Solo durante los eventos No es como siempre En plan de Me voy a cualquier isla Rompo partes del Vegemood Y más monedas No, 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 no Tienen que ser Específicamente En los eventos Y los Vegemood Gélidos Son los que más monedas dan Así que Hay que hacer los eventos Si o si Si queréis monedas Aparte Claro Luego están los regalos Y esas cosas Completa el evento Cacería del Frostful Y completa el evento Cacería salvaje Del Crolach Ya sabéis El Frostful es normal Simplemente a bolazo limpio Y del Crolach Pues es el que más daño Le haga Gana Y competición amistosa La Gran Nevada Pues los pequeños jueguecillos Que hay siempre Que ya os he explicado El de las murallas Y el otro No tiene mucho más misterio Y aquí venimos Con el concurso que tiene ¿Vale? Un concurso en el que puede ganar Más de 40 dólares En premios ¿Vale? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues te juntas con un amigo En los eventos Os hacéis un pequeño selfie Y le mandáis La captura ¿Vale? El 7 de enero Elegiremos A los 5 grandes ganadores ¿Vale? 5 Digo grandes Porque son 5 Y ya está Son muy grandes Serían los que ganen Del criterio Elegir a los ganadores Será su creatividad Ojo ¿Eh? Creatividad O sea No porque la imagen Sea perfecta Super nítida No, no Que sea algo creativo Que les guste a ellos O sea Que suerte para todos Y bueno Y aquí tenéis los términos Y condiciones En su Twitter De Doubles ¿Vale? En Play Doubles Pues ahí lo tenéis Y más cosillas ¿Vale? O sea que esto aquí Lo tenéis todo Deis una pausa Lo leéis Y esas cositas ¿Vale? Así que ya sabéis Es una foto Con un colega Y que sea chula Pones una pose Yo que sé Cogís Mira os ponéis dos Os voy a dar un ejemplo Gratis para vosotros Porque yo no lo voy a hacer Porque esto es para vosotros Yo siempre os digo Cosas gratis Os ponéis uno Con la silla ¿Vale? A otro Encima de la silla Como por ejemplo Congelado O convertido En muñeco de nieve ¿Vale? Que esto Esto va a ser Cosméticos Que nos van a dar A la tienda de Oz Y este también ¿Vale? Para que lo sepáis Este y este Que son de esos consumibles Que duran el momento Y ya está Pues te pones esto Te pones esto Y con la silla Por ejemplo Para que os lleváis por ahí Yo sé cosas de esas Que os ocurran Pues no soy muy creativo En este tipo de cosas Y ya está Ya lo tenemos Lo tenemos todo Tenemos ya La gran nevada al completo Con sus dos eventos Los regalos de Oz Encontrando regalos Rompiendo parte del Behemoth En los propios eventos Y poquito más Y poquito más Tenemos el reworking Del Frostful Con nueva armadura Nuevas armas Tenemos esta nueva Esta nueva Me saldrá la palabra Me está saliendo Antes lo he dicho Bueno esta nueva célula Ay Ay me ha salido Célula No me salía Esta nueva célula Égida Que ojo Aparte de la célula La propia armadura Del Frostful También va a tener Algo nuevecito Por ahí Que nos implique cositas Y muchos cambios 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 Y como es muy tarde Lo dejo aquí Y me voy Adiós Chao Nos despedimos Y nos vemos mañana con más Adiós Chao Chao